Lo anticipamos, estamos aquí con Graciela Doñate para contarnos una nueva propuesta de colecta de sangre. ¿Cómo estás Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, siempre trabajando, siempre, bueno, tratando de buscar lugares diferentes para que la gente que le tiene un poquito de aprehensión a ir al hospital pueda donar sangre en otro ámbito. Exacto, justamente no es tan diferente porque esta es la colecta en la cámara, que es la colecta, hay dos colectas muy importantes en el año, una es la del teatro y otra es la de la cámara empresaria. Nosotros en el 2011 convocamos a la gente de la cámara a ver si podía saber su espacio y amablemente lo hizo y ya hace casi siete años ininterrumpidos que tenemos la colecta del noviembre donde conmemoramos el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Bien. ¿Qué va a ser mañana? Sí. Pero nosotros hacemos la colecta el martes. Bien. ¿Por qué el martes? Martes 13. ¡Ah! No te cases ni te embarques. O sea, como no... Atrevete, Dona Sangre. No te... ¡Ay, grande! Con el logro y todo. Decirlo otra vez. Martes 13. Martes 13. No te cases ni te embarques. Atrevete, Dona Sangre. Me encantó. Cortá la racha. Lleva panqueques. Tengo más. Me encanta, me encanta porque, bueno, se trata de poner buena energía y pasarla bien. Y esto que yo decía en el bloque anterior, que Tandil fue y es una de las ciudades con más cantidad de donantes. Se ha hecho campaña... En el porcentaje crecimos desde el 2010, que habíamos tenido 90 donantes voluntarios. O sea, el año pasado que terminamos con 1.200, saca la cuenta. 1.200% prácticamente. La verdad que el crecimiento... Fueron ustedes agasajados por esta cuestión. Y se suma ahora INCUCAI con el registro de donantes voluntarios de médula ósea, que también va. En porcentaje es una ciudad que va creciendo mucho. Pero este despertar se ha dado en muchos lugares y estamos yendo, ya estamos en competencia. Juárez ha crecido impresionante, mucho también. También. Por suerte, porque es a lo que se apunta, el donante voluntario de sangre. Hablemos de la campaña, el martes. Martes. ¿Entre qué hora? De 8 a 12. Bien. Vamos a estar acompañados por Jano por Todos, ocupándose de lo que es el registro de donantes de médula ósea. No me olvides, Pami Tandil, con el desayuno. Y los chicos, enfermeros del Instituto 75 y alumnos de tercer año ya a punto de recibirse de la carrera de hemoterapia de Ament. Más el Sistema Integrado de Salud Pública, hemoterapia. O sea que vamos a ser una banda. Qué lindo. Una banda, ¿por qué? Porque queremos que la gente sea ágil, lo haga rápido. En 20, 25 minutos desde que entra, sea el momento que esté con el desayuno. No hay que ir en ayunas, como decimos siempre. No, té, mate, café, menos leche, pero que vayan desayunados. Se pronostica lluvia, los esperamos y con más ganas todavía. Exactamente. Bueno, pueden tomar un mate con una tostadita con mermelada, algo livianito tampoco. No, no, no. No grasa ni nada por el estilo, que es lo que nos interfiere en las pruebas. Y para ser donante de médula no es que te van a pinchar en la espalda. No, no, no. Aparte, eso es otra cosa. Primero hay que formar parte del registro, que es la muestra de sangre de donde se saca el HLA, que es lo que ingresa en registro. Ahí se compara y recién ahí te van a llamar para donar médula. Pero si no ingresás al registro con esa pequeña muestra, no podés ser donante de médula, porque nadie va a andar adivinando tu HLA. Exactamente. No lo tenemos inscrito en la campaña. Graciela, vamos a recordar entonces el martes y hay que batir qué récord. Mira, hace poquito estuvimos en Mar del Plata, nos han dicho que prefieren campañas cortas, con 60, 70 personas, que es un número bueno, y poder tener varias. ¿Por qué? Porque la sangre se vence. Si yo de golpe hago 200 unidades, corro el riesgo de que se me venzan sin alcanzar las cosas. Entonces no mucho. No, con 60, 70. Ya está, 40 hicimos el primero de noviembre en el campus universitario. Impresionante. Entonces todos a donar sangre, gracias. La edad. Sí. O 16, 16 a 65 para sangre, 55 para médula ósea. Muchas gracias.